Múltiples cosas, de entrada, pues decirles que Lorenzo, la tormenta tropical Lorenzo ya se formó según reporta por ahí la NOA y no solamente eso, sino que podría convertirse en un huracán poderoso, según se sabe. Por ahora, lo que es, vamos, el movimiento hacia donde se está dirigiendo este huracán, parece ser, parece ser que no hay muchos riesgos. Aquí está formadito, pero hay que estar observando, hay que estar monitoreando este asunto. Miren, la NOA pone a Lorenzo en este punto, en Cabo Verde, como una tormenta tropical. Tenemos a Karen, tenemos a Jerry, y ojo con esta formación que se está dando en la península de Yucatán. Ahorita la analizamos porque también está muy interesante, hay que observarla muy bien, por lo que pueda venir. Pero Lorenzo, es una tormenta tropical que podría, pues, subir inmediatamente huracán. Atentos con este asunto, con Karen también. Jerry se está enfocando al Atlántico, vamos a ver qué pasa con eso. Pero decirles que aquí está ya Lorenzo como tormenta tropical sobre Cabo Verde, en África. Pero vean ustedes hacia dónde va a avanzar y cómo va a tomar fuerza en los próximos tres días. Eso es el martes 24, miércoles 25, tomando bastante fuerza. Jueves 26, ya pues como un huracán potencialmente poderoso. Se podría convertir en un huracán categoría 3 a 5, según se cree por parte de los meteorólogos. Y para el viernes 27, iría dirigiéndose hacia el noroeste, según se cree en este reporte. El sábado 28 sigue avanzando hacia esa zona. Domingo 29 posiblemente se quede estancado un rato, pero como un huracán potente. A partir de ahí irá subiendo, según creen, hacia el norte. Ya veremos qué pasa, pero mientras tanto los modelos meteorológicos aseguran que este huracán podría enfocarse hacia Europa, tal vez. Ya veremos si esto sucede o se va hacia América. En este punto va a ser por ahí del sábado. Por ahí de este sábado será importante echarle un ojo otra vez para ver si se abalanza hacia América o se va hacia lo que es Europa. Mientras tanto, reportarles regresando al día de hoy lo que pasa con Jerry. Jerry está aparentemente perdiendo poder y también por ahí Karen. Aunque Karen ya es ahora mismo una, pues ya no llega ni a tormenta tropical, podría volver a tomar fuerza. Vamos a ver, según dice aquí el día martes sigue Jerry avanzando, sigue Karen avanzando. Para el día miércoles el fenómeno de Karen sigue avanzando y Jerry empieza a deshacerse. El jueves 26 sigue por ahí Karen. Hay varios modelos meteorológicos que aseguran que Karen se va al norte y otros que aseguran que Karen se va hacia Florida. Vamos a ver qué pasa. Para el día sábado posiblemente se desaparece. A ver, no, bueno, según el modelo meteorológico de windy.com se va a ir hacia Florida, pero ya totalmente débil como vientos, no tan formado ya como un huracán, sino posiblemente como una depresión tropical que podría traer muchas lluvias a Bahamas. Algo de viento fuerte y también para el sur de Florida, según se está viendo en este reporte. Así que atentos con este fenómeno, con esta formación que se está dando de Karen, no podría dar este giro hacia Florida. Atentos con eso. También la formación que tenemos en o sobre la península Yucatán, arribita de Mérida, esta que está aquí. Vamos a ver qué va a suceder. Martes 24 parece que va a disminuir su fuerza. Se va un poquito hacia lo que es el noroeste y al parecer se va hacia Texas, hacia Corpus Christi, hacia Houston, aunque con muy poca potencia. Y llega a tierra el día viernes 27 con muy poca fuerza. A ver, vamos a ver si trae lluvias ahí. Pues muy poca, muy poca lluvia realmente. Aquí está, miren, es esa alguna tormentita que va a llegar por ahí a la costa de Texas, por ahí del jueves o viernes. Como quiera, si llega a cobrar fuerza, estaremos atentos y les informaremos con mucho gusto. Ahí, por ahí del jueves, posiblemente les lleguen lluvias a Coahuila. Atentos con eso. Ahorita checamos cómo va ese tema, pero posiblemente el jueves lleguen lluvias para ese rumbo. Mientras tanto, pues en un momento más estaremos reportando el clima del país y de todo el continente americano para ver el dato a detalle de cada zona de este continente. Ok, entonces, pues bueno, vamos con otra información. Vamos con otro tema también importante. Así que...